Pues bueno, muchas gracias a todas y a todos por habernos acercado al Palo Mornau, al Hash Marihuana and Head Museum de Barcelona para esta apertura de una exposición que ha sido express, preparada con mucha prisa, en un momento que estamos todos muy ocupados y todas pero nos hacía mucha ilusión dado el motivo de ella, que son pues más de 25 años de la marcha mundial de la marihuana y bueno, no es poca cosa, también es un poco, pues bueno, un ejemplo de lo que está pasando en la actualidad que aún seguimos teniendo que luchar por los derechos de los usuarios y las usuarias. Esta muestra es un recorrido a través visual, a través de cartelería y también de imágenes, de fotografías sobre estos años de todas las movilizaciones que se han generado en Madrid y también algunos eventos paralelos o vinculados también al antiprovisionismo. Es una exposición que ha sido organizada por la CONFAC y que mejor que José afuera para presentarnos y hablarnos un poquito de lo que se muestra en ella, ya que lo ha vivido muy en primera persona. Muchas gracias y enseguida empezaremos. Lo primero, muchas gracias al Museo por cedernos el espacio y por el trabajo que han estado haciendo tanto el equipo del Museo como el equipo de la CONFAC, en especial Nora, Mónica, Ana, bueno, que hay mucho curro y muchas personas ahí currando. Luego también daros las gracias a todos por venir, voy a ser breve y escueto, no os voy a soltar una chapa aquí muy larga. Y bueno, recordar que esto es una recopilación de carteles del trabajo de muchas personas desde el año 78, me parece que es el primer cartel de la fumada popular que organizó XaviCot aquí en Barcelona y que bueno, de alguna manera nosotros tenemos el privilegio de plasmarlo aquí, de poder recoger los carteles con la ayuda también de muchas asociaciones y de otros colectivos que nos han ayudado como la MEC, a la Cannabis, Cañamo, Marihuana Televisión, La Maca, que lo tenían todo ahí como guardado. También hay un pequeño vídeo que, como siempre, Marihuana Televisión va haciendo sus cositas audiovisuales. Y recordaros que lo que intentamos de alguna manera hacer ver es que los derechos se pelean, se trabajan, se luchan y que no es una cuestión de cambios de hoy para mañana, sino que los movimientos sociales tienen que trabajar durante muchos años para conseguir esos derechos. Y bueno, en honor a todas esas personas que han luchado durante tanto tiempo y gracias a ellos, pues aquí tenéis la exposición. No os voy a dar esto porque lo que quiero es que veáis los carteles. Gracias.